el resumen del partido 28 minutos esta jugada polémica discutible pase de Ramiro hacia la pelota Cristian Riveros para el árbitro no tiene injerencia para el asistente su posición es adelantada estaba en offside pero el árbitro consigue que no tiene ningún tipo de injerencia que su posición no es activa y en definitiva el que define es Luano la discutieron hasta el hartazgo los jugadores de Atlético Nacional pero el árbitro corroboró su decisión un martirio para la defensa de Atlético Nacional fue Wendel tuvo bastante la pelota de Atlético Nacional por tocarse un partido en Brasil sin embargo cuando la tuvo no siempre supo bien cómo llegar cómo penetrar a la defensa del rival el gol de Ramiro llegan mucho a los mediocampistas y convierten y tienen precisión a la hora de hacerlo algo que no tuvo en las controladas deportivas en las que llegó al arco de enfrente Atlético Nacional de Medicina Alan Ruiz jugó pocos minutos el hombre cuyo pase pertenece a San Lorenzo Almagro lo definió de Sur ¡Gracias! ¡Gracias! San Lorenzo Almagro